El gestor cubano Elian Leiva hizo historia este domingo 30 de diciembre, pues se unió a la selecta lista de serpentineros dentro de la Liga Mexicana del Pacífico y en el marco del último juego de la campaña regular se hizo acreedor de la triple corona de picheo. Leiva conquistó el mayor número de triunfos en la Liga Mexicana del Pacífico con seis victorias, compartiendo esta categoría con otros cuatro lanzadores. En los ponches sumó un total de 67 chocolates en la categoría que arrasó y fue líder en solitario desde el porcentaje de carreras limpias, mismo que dejó en 2.02. Tras el juego, el caribeño se dijo contento por su trabajo con el equipo y afirmó que Charros de Jalisco dará la pelea en esta post-temporada. Los Tomateros de Culiacán será el rival de Charros de Jalisco en los play-offs de la Liga Mexicana, abriendo este martes en el nuevo Estadio Tomateros. Los duelos en las tierras tapatías serán el viernes y el sábado. Primero estoy contento por aportar cosas positivas para los Charros, creo que eso es lo primero. El equipo es lo más grande, es más grande que cualquiera de nosotros y creo que estoy muy contento por poder aportar cosas buenas para el equipo. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas Bitwo Electronics es un detector de fugas de gas Protege a tu familia por tan solo 699 2.799 a 0 if nadie 5 5 5 6 6 Gracias.